Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sunitec. Hoy vamos a presentarle una guía rápida del estabilizador de tres ejes. Comenzamos por el unboxing. En la caja vamos a encontrar el manual de usuario cuyo idioma está en chino e inglés, el cable de carga micro usb, el adaptador para trípode y el estabilizador. Este estabilizador tiene una rosca en la parte inferior para colocar el trípode. En el lateral tiene un puerto de carga micro usb. En el panel frontal tiene dos leds, uno para indicar la carga y el otro para indicar que está en funcionamiento. Tiene un joystick para manejar el movimiento del estabilizador, un botón para hacer zoom, otro botón para tomar fotos o grabar y el botón de encendido que a su vez sirve para controlar los modos de estabilización. En la parte superior posee los tres motores para estabilizar el celular. La pinza de sujeción es ajustable lo que nos permite adaptar una gran cantidad de equipos celulares. También podemos cambiar la orientación del celular moviendo la pinza de sujeción, para ello aflojamos el tornillo en la parte trasera y movemos el sujetador, así podemos alternar entre vertical u horizontal. Al momento de colocar el celular es importante que el estabilizador esté apagado, extendemos las pinzas y calzamos el equipo en la muesca inferior, debe quedar lo más centrado posible. Después de colocar el celular, en la parte trasera tenemos un tornillo, el cual debemos aflojar para poder extender el soporte y lograr una estabilización horizontal. De esta manera el equipo tendrá un óptimo desempeño y consumirá menos batería, ya que habrá menos resistencia al estabilizar. De esta manera debe quedar el estabilizador, tengan en cuenta que aún está apagado. Presionamos el botón de encendido durante tres segundos y el estabilizador estará listo para usarse. El botón de joystick nos permite mover el estabilizador en la dirección que queramos. El interruptor de encendido a su vez sirve para seleccionar los modos de estabilización. Los otros dos botones pueden usarse una vez que hayas descargado la aplicación en el celular y estén conectados por Bluetooth. Cada vez que presionamos el botón modo, el estabilizador cambiará el funcionamiento, alternando entre los tres modos disponibles de estabilización. Así le mostramos a continuación. Al presionar el botón modo dos veces seguidas, el estabilizador vuelve automáticamente a su posición inicial. Una de las funciones que no se ejecuta con los botones es la de colocar el celular de manera horizontal o vertical. Eso lo hacemos inclinando el estabilizador hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando enderecemos el equipo, volverá nuevamente a su posición. Con estos datos, ya estás listo para empezar a usar el estabilizador de tres ejes. En un próximo video estaremos mostrando lo que se puede hacer empleando la aplicación en el celular. Somos Sunitec. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!